El Festival contra el Hambre es una de las actividades más concurridas de las campañas de Manos Unidas y cada año llena completamente el auditorio municipal para ver las actuaciones de casi todas las agrupaciones artísticas e incluso artistas en solitario más o menos conocidos en la localidad. El teatro siempre se llena de familias y seguidores de estos colaboradores. La campaña se divide en diferentes actividades durante varias semanas para recaudar fondos con un objetivo común, bajo el lema, esta vez, planta le cara al hambre, siembra. El proyecto a financiar se encuentra en África, concretamente en Zambia, donde hacen falta más de 89.000 euros para un hospital rural cerca de la capital del país, Lusaka, en una zona de agricultura de subsistencia muy castigada por el SIDA. El hospital con 75 camas atiende a 42.000 personas por año y el personal, lógicamente, está sobrecargado de trabajo. En el Festival contra el Hambre participan algunos solistas, pero siempre lo más esperado son las coreografías de grupos y academias, como esta tan enérgica del gimnasio Atenas. La escuela de danza de Alma María García eligió como tema el personaje que protagoniza la última entrega de la saga Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y la Academia Dancia se inclinaba por una estética más clásica, muy típica de los escenarios de la mitad del siglo XX. Todavía no ha finalizado la campaña de Manos Unidas de este año, lo hace el jueves 3 de marzo, con proyección de un documental sobre el Papa Francisco en los Multicinos.